resulta que pedro prieto le van a cantar las golondrinas en el programa hoy esas cuáles son o por qué pues le van a decir adiós porque ahora que ya no está magda rodríguez pues al parecer magda ya lo traía como entre ceja y ceja ahora de alguna manera como que se está cumpliendo la una de las últimas cosas que que magda le quería hacer al programa hoy y todo indica que pedro pues ha sido despedido fíjate ahora sí que va a tener que juntar bien su aguinaldo y no gastarlo que no lo gaste porque se va a quedar sin chamba a partir de enero pues ya no va a estar pedro prieto en la pantalla del programa hoy yo pienso que tampoco es que vaya a ser tanta falta es que el último ni lo ponían bueno ni antes yo no más lo veía en el camioncito si la verdad y de ahí en fuera pues ya ves que los consentidos son como lambda en la escalona son los que más anuncian le quitaron le quitaron participación y esto permitirá que no lo extrañemos literalmente y lo que dicen es que van a ver van a estar otros despidos se van a existir esto no para aquí y a quién te gusta para que corran no sé pero ahora tú te acuerdas que roberto carlo que estuvo en el en el programa hoy en la última semana que estuvo magda no se acercó creo que magda muere un sábado y él estuvo como un jueves y según lo que dicen magda se acercó y le dijo que lo quería para el programa así que pues a lo mejor por ahí no anda buscándole correr a pedrito y cabe la posibilidad de que ahí en su lugar en lugar de pedro lo ocupe roberto carlo que venía de salir el sol pero tú te fijas que 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 flojera me dan los programas matutinos de de méxico que todos se turnan en a los mismos conductores siempre son los mismos pero es que por ejemplo los que los cuatro de cuadro principales son los que entrevistan son los que se llevan las mejores menciones y los demás no más están de relleno para haciendo bola para hacer aerobics para hacer los huequitos tontos estos de que se preguntan y subete y subete a la nube eso y para decirlo de la nube es todo lo que hacen pero si te fijas son los mismos nomás estás dando vuelta o sea fernando el solar ya estuvo en en venga la alegría ya estuvo en hoy carlos quirarte estuvo venga la alegría están sale el sol que por cierto ya volvió la hora guía venga la alegría allá volvió ya volvió roberto carlos estuvo en sale el sol y ahora va para hoy o sea es la misma que no hay más conductores o sea perdón señores deberían de yo creo que por eso están en el hoyo los tres programas porque tienen el mismo talento entonces ya muy visto no ya porque los has visto por años y años ya les conoces cómo se ríen con el cual son qué van a decir cómo van a rematar cómo se empiezan a repetir adal ramones decía algo muy cierto ayer en la entrevista con jordi el el asunto cuando termina otro rollo y cuando él toma la decisión es porque sentía que se empezaba a repetir el programa que empezaba a ser predecible y lo que pasa con los programas de revista hoy por hoy en méxico es que son sumamente predecibles porque el talento los conductores han pasado ya por esos mismos formatos una y otra vez así que a cambiarle chicos por ejemplo si está mi me parece un acierto en sale el sol isabel as cura y me parece un acierto en sale el sol no pero no no por ejemplo mauricio barcelata también ya estuvo en todos no por ejemplo mauricio barcelata también ya estuvo en todo momento 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 en